Revisión de los Curry 3-0, modelo número 4 Este teni nos ha gustado bastante, estéticamente nos llama la atención además de la combinación de los colores La suela, bastante indicada, con muy buen agarre para exteriores lo recomendamos sobre todo para exteriores canchas de cemento totalmente recomendable Lo que es la entrezuela, vamos a hablar del famoso Micro G de Under Armour que es como el bounce, pero un poquito más rígido se siente incluso cuando caminas un poco más rígido pero bueno, ahí está el equivalente de la tecnología de adidas En la parte superior del teni vamos a tener la clásica imitación piel, vinil y la composición en malla Muy flexible aquí para dar los pasos, interesante el refuerzo del talón, también macizón la lengüeta del teni pues viene separada, no viene unida a la suela es una especie de composición de malla con neopreno muy interesante el interior no es lo más acolchonado que hemos probado, por supuesto pero pues no, no decepciona, cumple pues eso sí, la plantilla me hubiera gustado que estuviera más acolchonada todavía de lo que está para tener mayor comodidad pues por ahora es todo, realmente lo recomendamos para exteriores teni de gama media, estamos hablando de un precio aproximadamente de dos mil pesos busca promociones, día del niño ¡Suscríbete! ¡Gracias! 1 2